Vamos con sábado y martes. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenida. ¿Qué tal? Hoy traigo un tema bueno, tiene que ver con ustedes. Ojalá que la tecnología nos ayude a resolver el desequilibrio planetario. Sí, realmente. Pero eso vamos a hablar en la semana que viene, porque hoy hemos preparado un reportaje especial con respecto a la robótica y cómo esta va ayudando en los avances de la salud. Ustedes saben que el tema de la próstata ha motivado a muchas personas a revisarse y también algunos a intervenirse quirúrgicamente. Entonces, hoy vamos a ver el robot Da Vinci que tiene que ver con este tipo de cirugía. Nacido en el seno de Silicon Valley a partir de patentes militares y desarrollado por la empresa californiana Intuitive Surgical, el robot Da Vinci se lanzó al mercado en el 1999 sin saber hasta dónde llegaría su revolución. Y es que desde entonces, la cirugía robótica en Estados Unidos y el resto del mundo ha ofrecido resultados cada vez mejores con el desarrollo de las sucesivas plataformas robóticas de este. En el año 2014, se lanzó al mercado el sistema Da Vinci 11, otro prometedor robot, la versión más reciente y vanguardista de este sistema, que actualmente cuenta en el mundo con 3,900 instalaciones. La cirugía robótica Da Vinci es la síntesis perfecta de las ventajas de la cirugía abierta y la laparoscopía. El cirujano tiene una visión del campo quirúrgico ampliado y nítido, tiene la posibilidad de tratar áreas anatómicas difícilmente accesibles para el humano, y todo a través de unos accesos de unos pocos centímetros. Precisión, mínima invasión y seguridad en la intervención se traducen en una doble ventaja para el paciente, tanto también para el médico. Este aparato sirve para tratar diferentes patologías de cirugía general. El robot Da Vinci se utiliza actualmente en cirugía de colon y recto, cirugía bariátrica, hepatobiliopancreático y cirugías del tercio inferior de esófago. Asimismo, también la cirugía de la próstata. Su diseño imita la alineación natural del ojo, mano e instrumental de la cirugía abierta, optimizando la coordinación de manos y pies. La visión en tres dimensiones con profundidad de campo y una óptica de hasta 12 aumentos, muy superior a la de la laparoscopía, aporta mayor precisión y la ergonomía del sistema que ofrece al cirujano igual destreza de movimientos que en la cirugía abierta. Asimismo, se instaura pauta analgésica durante el postoperatorio inmediato, así como el ingreso entre 24 a 48 horas para que la fase de recuperación del paciente sea tan rápida como de una a dos semanas. Siga con nosotros a la vuelta de un clip en tecnología matinal. Aquí en República Dominicana hay uno de esos robots, hay como dos, ubicados en lugares específicos, hay uno en Santiago y otro aquí en Santo Domingo. Hay personas que se han podido operar con este tipo de robot y es menos invasivo. Hay algunos que todavía no tienen el deseo realmente de poderse operar de esa manera y es que algunos todavía se abstienen con el tema de la tecnología. Pero déjenme decirle que el proceso de recuperación es rapidísimo, de una a dos semanas, lo que antes una persona que se operaba, por ejemplo, de la próstata podía durar hasta tres meses. Imagínese usted. Entonces, don Gerard, ¿se anima? Gracias a hoy, martes, día y día. Vamos a llevar a la inteligencia artificial. ¡Generes!